¡Suscríbete al canal! Con lo cual, imaginaros, ¿vale? Empieza la partida, no tengo armadura y me quedan dos corazones, ¿vale? Con una manzana pues no recuperaría prácticamente vida mientras que con dos pues sí tengo la opción de curarme todo y pelear con más gente. Con lo cual pues mira, aquí recompensamos un poco lo que es matar a la gente en PVP y así podamos un poco más chetados. A ver estoy intentando encontrar Iron, ¿vale? Porque he encontrado un montón de cuevas, pero hasta que no encuentre Iron no me voy a hacer el pico, tío, porque es que solo es de un minuto, ¿vale? Y por ahora la mala suerte está a la orden del día o sea, básicamente, aquí tenemos, vale, aquí tenemos a Iron, vale, perfecto. Rápidamente, como siempre, un solito a todos los platonitos y también, como habéis podido escuchar, tenemos gas en la partida, así que ojo, cuidado porque nos pueden trolear muchísimo vale, a ver, rápidamente, hay que pillar el mayor número de lingotes posible que ya solo quedan 10 segundos, vale, voy a tener para dos partes de Iron, creo yo, y quizás para tres, bueno, a ver, rápido, rápido rápido, más así, uy, casi me da para el full armor, ¿eh? mmm, 24, vale, tengo para el full armor, pero tengo que hacerme la espada de hecho, creo que voy a hacerme el full armor y la espada vamos a dejarla de piedra, ¿por qué? Pues porque si mato a alguien, ya ese seguramente tenga una espada mejor y me la equipo, así que mira, full Iron pipa, pipa, me hago ahora la espada espérate, que no tengo, no tengo no tengo, eh, madera, o sea, no tengo piedra, que diga, vale, pues espada de piedra normal ah, mira, también me la da de piedra, así que GG, well played vale, voy full Iron, aquí delante he visto un name tag, así que vamos a ir a por él compañero, sé que estás por aquí, he visto tu name tag, buah, este se habrá metido en la mina o por ahí, segurísimo, pues he perdido el hombre, mmm, chungo, chungo, chungo ay, vale, manzana portátil, se están persiguiendo, se están persiguiendo, ay, salseo, salseo salseo, triple salseo, triple salseo mira, el clean up del clean up y este tío va dopadísimo de manzanas, eh vamos, ahí está, ¿cuántas manzanas he pillado? 7, what the fuck 7 manzanas tú, lol, vale, vale ahí está, GG, 9 manzanas, vámonos vámonos, chaval, lol voy tochetando lol, 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 si ya puedo hacerme espada afilado 1, ¿vale? esperadme chicos a ver, tengo también una espada de diamante ahí pero me voy a hacer los diamantes encantados, ¿vale? o sea, ante la duda, diamantes encantados a ver, esto por aquí rápidamente, Dios, pensaba que eso era una persona y no, era un cerdo, tío esto por aquí, afilado 1, vamos GG, uf, hemos empezado muy bien la partida, o sea, dejar un like porque esto ha salido vamos, a pedir de boca, tal cual o sea, lol, increíble cuanto menos, vale, tengo manzanas, tengo comida, tengo de todo por ahí eh, que me quedo bugueado, por ahí hay alguien porque están disparando, así que vamos a estar atentos eh, madre mía, el play que me puede salir aquí, eh, vale, llevo 2 kills el comienzo ha sido frenético, en verdad no sé por qué hay un gas ahí bugueado, tío, pero me voy a me voy a alejar, compañero, de hecho podría matarlo, ¿no? o sea eh, gas, muérete, toma, he matado un gas chaval, con la espada amazing skill wombo combo eh, aquí delante hay alguien, aquí delante hay alguien vale, vale, esto mola, porque donde hay un gas disparando significa que hay alguien ahí cerca vale, compañero, ¿dónde estás? mira ahí, ahí a lo lejos, ahí a lo lejos, veo a la persona tío, creo que el gas acaba de reventar la vida, eh, así sí, va full cuero va full cueroito, vale, mazanas de oro no me fío, eh, voy a llamar a dos cuartos chaval, a por el dos cuartos, a por el dos cuartos vamos ahí, compañero, revienta revienta, revienta vale, vale, voy muy bien, voy muy bien voy muy bien, vamos ahí está, GG, 15 mazanas de oro what the fuck, vale, vale, a ver pechera de, ahí está, pechera de diamante lol, voy tochetado, chaval amazing partida mira el gas, no, gas lol voy tochetado en esta partida, chicos o sea, 14 mazanas de oro, porque va a tener que comerme una ahora cuando encuentre a alguien, o sea esto puede ser la partida épica of the moment, vale, a ver, me está disparando a mí vale, chicos, chicos, relax relax, que vengo para ser vuestro amigo no me, uy, mira, mira aquí hay uno, ¿qué pasa, Tete? mmm, vamos, vamos ahí vamos ahí, se va a comer una manzana ah, pues no, no se ha comido ninguna gracias, compañero se ve que no tenía, por eso no se ha comido ninguna manzana vale, aquí viene otro, full iron jeje, hola, copi mmm, ¿dónde va? ¿dónde va? mira, mira, mira cómo corre mira cómo corre, toma vente, vente ay, que tiene seis corazones solo ay, no, he saltado mal en el agua compañero, ven aquí, compañero vale, queda muy poca gente, tío queda muy poca gente viva y tengo 16 manzanas o sea, esto está hechísimo señora, ¿dónde vas? ahí viene el borde vale, vamos a cortarle por aquí ya que viene el borde y va a tener que recortar su estancia en esta zona del mapa vamos a ver, compañero mmm, hay que se cae ¡pam! vale, manzanas gratis ahí está, chichi, compañero uf, quedamos tres personas madre mía madre mía tú, la partida seis kills y subiendo buah, o sea, increíble, increíble partida bueno, ahora ya, si gano o si pierdo ya me da igual porque la verdad he disfrutado muchísimo de esta partida espero que lo estéis pasando muy bien porque, no sé, ha sido muy interesante desde el principio o sea, desde el minuto uno ya ha habido salseo ha habido ahí cosas interesantes el gas yo creo que ha jugado algo importante en esta partida en plan es que te sirve como brújula porque claro, tú escuchas ahí ¡buah! y tú dices, vale, por ahí hay alguien ¿sabes? y ves, por ejemplo aquí no hay nadie porque no se está escuchando al gas disparar entonces vamos a intentar encontrar a las dos personas que quedan que yo intuyo que estarán peleando porque fijaros que tienen los dos regeneración y a lo mejor pues podemos interferir en su pelea no sé si decisivamente mira, ahí hay uno que va dos cuartos chaval, o sea este tío va dos cuartos la cosa es que tengo bastantes manzanas y podría intentar un poco desgastarle pero tampoco sé cuántas tiene él exactamente vale, creo que no tiene muchas vale, vale señor vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá tres manzanas tres manzanas a ver, me como una manzana por detrás no viene el tío creo que este ya no tiene más manzanas ¿por qué? diréis pues porque no se ha curado entonces básicamente a ver, sí tiene manzanas sí tiene manzanas compañero vale, vamos allá vale, vale lo mato, lo mato, lo mato vamos, vamos está a siete cuarzones está a siete a uno vamos ahí está GG uff vale, muy buena tío vale, solo queda una persona a ver, voy a intentar pillar aquí las botas de este señor ahí está vamos, dos cuartos y queda I am a freaking dino y tengo veintiún manzanas más y fotos vale, uff qué susto tío pensaba que era alguien vale, solo queda una persona es el señor no puedo hacer esta foto porque está en un vídeo pero un saludito al señor I am a freaking dino un saludito guapo y venga, que gane el mejor hombre, a lo mejor me gana él no, no, no lo sé no sé cómo irá equipado a lo mejor el tío está en la mina todo el rato y va full diamante no lo sé a lo mejor va full iron y le puedo matar vale, eh porque están tirando bolas hacia allá o sea, desde tú te han tirado una bola no sé si era a mí o es que el otro tío tiene que estar por aquí compañero ¿dónde estás? compañero no entonces no sé porque estaban tirando una bola a lo mejor el tío está en un árbol de estos de aquí y por eso han tirado una bola lo único que claro, ha pasado de largo o sea, de larguísimo no le ha dado ni para atrás vamos a mirar por aquí arriba señor ¿qué qué está? ¿dónde está el compañero? ¿tú, tú, 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 tú? señor ¿dónde está, tío? ahí, ahí, ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo guau, guau, chaval venga, vamos, vamos está, está aquí delante no se da cuenta no se da cuenta aquí está el tío aquí está el tío aquí está el tío aquí está el tío no se da cuenta no se da cuenta no se da cuenta vamos a ir a por él ¿vale? ¿vale? le meto aquí un par de joyas guau, guau, guau vale, muy buena muy buena no, me mata, me mata, me mata vamos vamos no, me mata vamos vamos GG guau, a dos carasones y medio un saludo para el señor muy buena partida mi vida 8 kills de 40 que habíamos en la partida GG así que un saludo a todos los paladrinitos muchísimas gracias por haber venido hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego, paladrinitos adiós uuuu